Piqué se enfrenta a la mayor crisis empresarial desde su separación de Sakira. La imagen de la Kingsley se está deteriorando a los ojos de la audiencia. ¿Qué está pasando? A Gerard Piqué se le atribuye un buen olfato para los negocios que a estas alturas ya está fuera de toda duda. Allá donde haya una buena oportunidad es muy probable que se encuentre detrás. El mejor ejemplo posible es el de la Kingsley. De la mano de De Grefg y de Ibai Llanos, el exfutbolista puso en marcha una competición que se presentaba como una alternativa al fútbol convencional. Un espectáculo mucho más dinámico, con nuevas reglas, presidentes de clubes muy reconocidos, Iker Casillas. Dilla Mario y viejas leyendas del balompié apuesta por el mundo del streaming y mucha diversión. Esos eran los ingredientes de un formato fresco, novedoso y que pronto se convirtió en fenómeno de masas y de audiencias, sobre todo entre el público más joven. Ese reconfortante bagaje inicial obtuvo su mayor premio durante la final del primer split, celebrada el pasado 26 de marzo en el Camp Nou. Piqué y compañía consiguieron llenar el estadio del FC Barcelona al ser capaces de reclutar a 92.52 dos espectadores. Ahora, una nueva temporada ha concluido y aspiran a hacer lo mismo, pero con un escenario diferente. La Kingsley aterriza este sábado, 29 de julio, en un Civitas metropolitano que no parece vaya a llenarse. El precio de las entradas oscila desde los 23 euros a los 95 euros. La fecha es cuando menos atrevida ya que este viernes comienza la mayor operación salida del verano. Millones de españoles inician sus vacaciones de verano y se prevé que el atasco esté en las carreteras nacionales y no en los accesos al Estadio del Atlético de Madrid. Al menos así se lo atestiguan los análisis de audiencia que se han ido conociendo estas semanas. Todo lo viral que había demostrado ser este formato en su primera entrega, siendo capaz de promediar un seguimiento medio de 450.060 dispositivos conectados a Twitch, YouTube o TikTok cada jornada, parece haber adoptado una inercia negativa. Donde había una audiencia fiel, ahora existe un desencanto mayor. De esa meritoria cifra se ha bajado a los 352.697 dispositivos de media, es decir, un 22% de caída, según desvela TV Top. El negocio más revolucionario de Gerard Piqué afronta su primera crisis en su poco más de medio año de vida. Un punto de inflexión fue el acuerdo al que fue capaz de llegar con Medieset para emitir los partidos en los canales del grupo. Sin embargo, lo que se suponía como un despegue definitivo ha terminado por ser un chasco mayúsculo. La Kings League empeoró en un 34,8% el resultado de la cadena en la misma franja, respecto a los domingos de mayo de 2022. El declive progresivo de audiencia que está sufriendo Medieset en los últimos meses podría entenderse como una de las causas, pero Piqué le restó importancia, al no ser exclusivo y simplemente ser un añadido de lo que ya estamos haciendo, las audiencias no son muy altas. Para nosotros es un complemento para sumar. Lo que nos venga bienvenidos es, porque suma a Twitch, YouTube y TikTok, comentó. La final de este sábado en el Metropolitano llega espoleada por una semana en la que los ánimos han estado muy calientes en el plató de la Kings League. Esto se ponía de especial manifiesto cuando el catalán reprendió a Ibai por hacerle un comentario sobre Sakira, que a su juicio no venía a cuento. Es que claro, no tiene nada que ver. Es de meterte una bronca de manual. No tiene nada que ver las sanciones con el tema que ha sacado. Sakira sigue a Ibai en TikTok y punto. Lo cierto es que la caída de audiencia de la Kings League le llega a Gerard Piqué en un momento personal agridulce. Disfruta de su romance cada vez más consolidado con Clara Chia, sobre todo después de anunciar en la boda de su hermano que la joven era la mujer de su vida y que se casarían. En el futuro, desde que Piqué anunció la noticia, la imagen del exjugador y de Kings League se ha afeado a los ojos de la audiencia, principal causante de la mayor crisis de Piqué desde la separación de Sakira. La gran influencia de la cancionista colombiana hace que la Liga de Reyes esté en peligro de derrumbe.